Concédenos Dios Todopoderoso a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo, vivir siempre como miembros suyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de este domingo, Jesús habla del grano de trigo que cae en tierra, muere y se multiplica respondiendo a algunos griegos que se acercan al apóstol Felipe para pedirle, quisiéramos ver a Jesús. Nosotros enlocamos a María Santísima y suplicamos, muéstranos a Jesús. Al rezar ahora el ángelos, recordando la anunciación del Señor, nuestros ojos también se dirigen espiritualmente hacia el Cerro de Tepeyac, al lugar donde la Madre de Dios, bajo el título de la Siempre Virgen Santa María de Guadalupe, es honrada con fervor desde hace siglos como signo de reconciliación y de la infinita bondad de Dios para con el mundo. Mis predecesores en la Cátedra de San Pedro la honraron con títulos tan entranables como Señora de México, Celestial Patrona de Latinoamérica, Madre y Emperatriz de este continente. Sus fieles hijos a su vez, que experimentan sus auxilios, lo enucan llenos de confianza, con nombres tan efectuosos y familiares como Rosa de México, Señora del Cielo, Virgen Morena, Madre de Tepeyac, nobla éndita. Queridos hermanos, no olviden que la verdadera devoción a la Virgen María nos acerca siempre a Jesús y no consiste en un estéril y transitorio sentimentalismo, ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe verdadera que nos lleva a reconocer la excelencia del alma de Dios y nos inclina a un amor filial hacia nuestra madre y a la imitación de sus virtudes. Amarla es comprimétase a escuchar a su hijo. Venerar a la Guadalupana es vivir, según las palabras, del fruto bendito de su vientre. En estos momentos en que tantas familias se encuentran divididas o forzadas a la migración, cuando muchas padecen la causa de la pobreza, la corrupción, la violencia doméstica, el narcotráfico, la crisis de valores o la criminalidad, acudimos a María en busca de consuelo, fortaleza y esperanza. Es la madre del verdadero Dios que en vida está con la fe y la caridad bajo su sombra para superar así todo mal, instaurar una sociedad más justa y solidaria. Con estos sentimientos deseo poner nuevamente bajo la dulce mirada de Nuestra Señora de Guadalupe a este país y a toda Latinoamérica y el Caribe. Confío a cada uno de sus hijos a la estrella de la primera y de la nueva evangelización que ha animado con su amor materno, su historia cristiana, dando expresión propia a sus gestos patrias, a sus iniciativas comunitarias y sociales, a la vida familiar, a la diversión personal y a la misión continental que ahora se está desarrollando en estas nobles tierras. En tiempos de prueba y dolor, ella ha sido invocada por tantos mártires que a la voz de Viva Cristo Rey María de Guadalupe han dado testimonio inquebrantable de fidelidad del Evangelio y entrega a la Iglesia. Le suplico ahora que su presencia en nuestra querida nación continúe llamando al respeto, defensa y promoción de la vida humana y al fomento de la fraternidad evitando la inútil venganza y desterrando el odio que divide. Santa María de Guadalupe nos bendiga y nos alcance por su intercesión. Abundantes gracias al cielo. Ángelos Domine Ave María de la Iglesia 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 de la Ig Bendita tu mulieribus e benedictus fructus fuentes tui Jesus. Ora, pronube santo de etienetix. 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 Or, 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 pronube santo de etienetix. Or,los ! Or, pronube santo de etienetix. Or, pronube santo de etienetix. Or, pronube santo de etienetix. Andual bow santo de etienetix. ¡Gracias! 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 Lo que estamos escuchando es el himno guadalupano, ¿no? Himno guadalupano, himno cristero también. Las escenas anteriores eran ya en la Basílica de Guadalupe. El ayate tiene un mecanismo que, bueno, en el cuadro tiene un mecanismo que puede girar. Lo hicieron con Juan Pablo II para que él pudiera besar al ayate. No directamente, a través de los cristales. Ahora veía que estaban tocando en el cristal las imágenes de la Virgen que el Papa va a bendecir para dar a los obispos y cardenales presentes. Eso es algo muy emotivo porque rarísima vez se gira la imagen de tal manera que no queda a la vista del público de la asamblea presente en la villa, sino solamente dentro de una cámara de seguridad que está detrás del altar mayor. Porque hemos visto entonces la imagen original. Sí, 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 por unos instantes y tocando las imágenes que va a bendecir ahora el Papa. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Bueno, alegría tienen los mexicanos. Por tanto, alegría tienen. Estábamos viendo al presidente de México, Felipe Calderón, que está saludando ahora mismo al Santo Padre. También va acompañado en todo momento por su mujer. Margarita Sanalá. Me la ha dicho Sanalá, sí. Claro, efectivamente. Ahí estábamos viendo antes la imagen de la Virgen original de Guadalupe. Y ahora vemos cómo el Santo Padre no deja de saludar a todos los asistentes y de bendecirlos. Es un momento muy entrañable para todos los mexicanos, especialmente a todos los iberoamericanos. Vamos a comentar, todavía estaremos un buen rato con vosotros. Estaremos 20 minutos más, 25 minutos más aproximadamente. Y seguimos en directo cuando aquí ya son prácticamente a punto de ser las 8 de la tarde. Esa tarde van a ocurrir muchas más cosas que ya nosotros no haremos la transmisión. No, bueno, por la tarde, esa tarde del domingo el Papa se va a trasladar desde el Colegio de Miraflores, que es donde ha mantenido su residencia en las últimas horas hacia la Catedral para encontrarse con los cardenales, arzobispos y obispos de México y de Hispanoamérica. Van a hacer una oración todos juntos por el continente. Y bueno, sabemos que los arzobispos le han invitado a un grupo importante de laicos que van a colaborar o que han colaborado eficazmente en la tarea de la evangelización. Será el momento en el que esta asamblea, como decimos de laicos y también de arzobispos y obispos, participe en la celebración de las vísperas. Gracias. 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 Gracias.